Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a nuestro DPS-TV. Yo soy Katia Chamier y con Andrés Tamayo les contamos las noticias de la entidad. Queremos saludar especialmente a nuestros compañeros en las direcciones regionales. Sabemos que han tenido una agenda muy agitada por estos días, también con la visita de nuestro director general. Bueno Andrés, cuénteme, ¿ya se está preparando? ¿Ya está entrenando para la carrera del próximo 27 de abril? He hecho un par de entrenamientos por ahí, pero sí queremos reiterarle la invitación para que se unan a esta carrera. Es por los Héroes de la Patria. El DPS ha asumido un compromiso en la cabeza de nuestro director general, quien a propósito les envía este saludo. La Carrera de los Héroes es un evento deportivo que viene realizando la Corporación Matamoros desde hace siete años en la ciudad de Bogotá. Su finalidad principal es la de promover la solidaridad de los colombianos con los héroes de la patria y sus familias. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para invitarles a todos y todas a la carrera del próximo 27 de abril, la carrera de la Corporación Matamoros. Es una carrera cuyo objetivo fundamental es, en un trayecto de 10 kilómetros, 5 o 3 kilómetros, la familia pueda compartir y pueda, en dos horas de diversión, de esparcimiento, decirle a esos miles de hombres y mujeres, los que aún están vivos, iniciados por nosotros, y a aquellos que ya se fueron, que nosotros no los olvidamos. La séptima versión de esta carrera tendrá lugar el próximo domingo 27 de abril y se espera contar con aproximadamente 7 mil corredores. En esta edición, nos hemos vinculado al evento con el fin de sensibilizar a todo el sector social en torno a esta causa. ¡Ojo! No deje participar. Andrés, pues después de ver esta nota y de ver la invitación del director, yo como que me animé a participar. Y a propósito de esto, le cuento que en nuestra entidad tenemos un compañero que también se le midió a esto. Yo sé de quién se trata, es Edwin Pinilla, reconocido atleta en el DPS. Él va a participar en la carrera de los héroes el próximo 27 de abril. Y allá se va a encontrar con Katia, conmigo y con muchos de ustedes. Así se prepara nuestro compañero de talento humano, Edwin Pinilla, para participar por segunda vez en la carrera de los héroes 10K. Me parece interesante la función social de la misma, porque aparte de que es mi pasión correr, los dineros que se recaudan allí van para apoyar una misión importantísima, que es la de los soldados y policías heridos en combate. Edwin dedica tiempo a cuidar su cuerpo, pero también a cultivar su mente. Soy estudiante de quinto de mes en administración de empresas y además de esto me gusta leer, leer bastante. Entonces trato de mantener equilibrado y, como te digo, eso nos vuelve como personas integrales. O sea, no solo trabajo, la familia es importante, el estudio y el deporte. Entonces físicamente estoy bien, pero no solamente físicamente, sino como ser humano íntegro. Así es Edwin Pinilla, quien desde su cargo de auxiliar administrativo, trabaja con gran sentido social para contribuir a los objetivos y logros del DPS. Y los compañeros de la regional Caquetá organizaron un encuentro en el marco de las entregas de activos del programa RIE. Nuestro director, Gabriel Vallejo, estuvo allá. Con bailes típicos y muestras artesanales, la regional Caquetá, en coordinación con el equipo RIE, organizó este espacio lúdico para entregar los activos de fortalecimiento para las unidades de negocios de la población beneficiada. Cuando nosotros hacemos acompañamiento desde el punto de vista empresarial con nuestros gestores, desde el punto de vista psicosocial, lo que nosotros estamos haciendo con ellos es generar una conciencia de emprendedores, es enseñarles algo que ellos mismos mencionaban ayer, contabilidad, qué es lo que yo debo hacer con las cosas, cómo debo ahorrar, porque soy un empresario. Les quiero agradecerles. Durante el encuentro al que asistió nuestro director Gabriel Vallejo, los beneficiados le plantearon sus inquietudes y recibieron de manos de él los cheques de capitalización microempresarial. Quiero felicitarlos, quiero decirles de corazón que aquí estamos, quiero pedirles que le digan a toda la gente que ustedes conocen que aquí están los programas del DPS, que tenemos la Red Unidos, que nos está acompañando con los cogestores a lo largo y ancho del país. El mes de marzo que termina tuvo mucha actividad en el DPS. La mayoría de ustedes ya recibieron las agendas, muy pronto estaremos entregando los chalecos y tuvimos las celebraciones del Día del Hombre y el Día de la Mujer. Estas y otras cosas que fueron noticias las reunimos para ustedes en nuestro DPS TV. La subdirección de Talento Humano entregó un detalle alusivo a 700 funcionarias del DPS en el Día de la Mujer. La sorpresa de las mujeres, la sonrisa y la gratitud saltaron a la vista. Durante esa misma jornada, la Oficina de Comunicaciones entregó las agendas y los calendarios alusivos a este año. La Oficina de Sistemas manifestó su gratitud. Está súper interesante. Esto va para las reuniones en comunicación, doctor. ¿Qué tal la agenda? Bonita, bonita, está chévere. Bonita, bonita, está chévere. Arrancó la primera versión del torneo interno de tenis de mesa en la categoría individual de hombres y mujeres. Los grupos conformados para la competición están integrados en promedio por cuatro y cinco participantes y se espera que al finalizar esta categoría se dé inicio al campeonato de dobles. Me gusta jugar ping pong y además por compartir con los compañeros. Quizás son personas con las que nunca uno habla y es un momento para compartir con ellos también. Este torneo es una iniciativa de la Subdirección de Talento Humano con el fin de promover el bienestar, la integración y la salud física y mental de nuestros funcionarios. Esto genera un diálogo constante diario el día de mañana, esta tarde, pasado mañana. Todo el mundo, muchas personas del DPS van a estar hablando de esto y eso genera entonces diálogo, integración y unidad. Para todos los concursantes es importante que recuerden que podrán hacer uso de la mesa y las raquetas de juego en los horarios del mediodía y después de las cinco de la tarde. Los invitamos a que nos envíen sus fotos y videos de las diferentes actividades de las regionales al correo comunicaciones arroba dps.gov.com Estén muy atentos por favor a cambiar sus logos con el manual de identidad corporativa que les enviamos anteriormente. Si tienen algo para comprar y vender también están los clasificados de DPS Magazine y no olviden que tenemos una cita en la próxima emisión de nuestro DPS TV. Chao. Hasta luego.